Música Música Si puedo sentirme Casi puedo Enséñame A estar sin ti Un minuto Una hora quita Que va a emprender Lo que tu pedí Un ratito Sin tu compañía Acostumbre A hacer Tu son también Que ahora es más difícil Recordar el sol Demuéstrame Que sale El sol El segundo Que no me miras El sol entréname Desapareceré mi Vista que Necesito practicar Tu sabes Sin soportar Te quiero tu mano En la pared Colgarla Y fríame de tu mano Un ratito Suéltame de tu mano En la pared En la pared En la pared Dice Enseñame A estar sin ti Dice Te quiero conmigo No me lo voy a gritar Quiero a comprender Lo que es vivir Un segundo Sin tu compañía No te lo sube Hacer Tu son la fiel Y ahora es más difícil de todo lo que soy Te muéstrame, yo no sabré soy Y el segundo es que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Hoy, hoy Si puedo seguir de pie, no hagas sido el malo ¡Dice! ¡Vamos tú! Te enséñame la vida ¡Señame la vida! ¿Qué te van a aprender? ¡Oh! Un segundo sin tu compañía Me van a construir Hacer tus obras que Y ahora es más difícil de todo lo que soy Te muéstrame, te escale el sol El segundo es que no me miras Te muéstrame, te escale el sol ¡Gracias! ¡Gracias!